Con la entrada del nuevo año vemos como poco a poco empezamos a retomar la actividad deportiva. Este fin de semana estará marcado por el Clásico y esperado traír zoquetes que arrancará el próximo domingo a las 9 y media de la mañana en Alcoriza. Aunque el fútbol primará durante el fin de semana, el sábado habrá un partido de baloncesto entre el Alcañiz y el Doctor Azúa en las pistas de la capital bajo aragonesa. Y el domingo se disputarán partidos importantes. El Caspe contra el Binefar a las 5 de la tarde. A las 3 y media el Andorra jugará contra el San José en un partido importante para terminar con la victoria. El último partido de la primera parte de la temporada y ya fuera de casa el Alcañiz jugará contra el Actur Pablo Iglesias en Zaragoza. También en categorías inferiores jugará el Val de Algorfa contra el Peñarroya, el Torrecilla contra el Chiprana, el Maella contra Sanper de Calanda, el Quinto contra Calaceite, Calanda contra la Puebla de Ijar, Sástago contra el Corisa, Albalate el Arzobispo contra Mazaleón y el Sporting de Alcañiz contra el Teruel Atlético. Esta es la agenda deportiva de los próximos días 13 y 14 de enero. Ya solo queda desearles que disfruten y que pasen un feliz fin de semana.